Hostia, no, le he cagado, le he cagado con la Valkiria, tío. Espíritu de hielo importante, vale, dime que no pega más, joder, me he pegado una más. Vale, bola de fuego ahí, en 3, 2, 1, me da igual lo que os digo, la torre que está más dañada de ese lado, me da absolutamente igual, vale. Vale, me tira la torre muy mala porque tengo arqueras, se gasta el tronco en ataque, tiene menos elixir aún para defenderme. Vale, esa Valkiria la verdad que me jode bastante, pero bueno, el caballero que ya llega por ahí, defiéndela, vamos. ¿Vamos? Vale, el mago es muy malo, tiene poco elixir, vamos a aprovechar y le atacamos. A ver qué tiras aquí, qué tiras, vale tío, tronco, tronco, te reviento, te reventé, te reventé, vale, protegemos con todo, protegemos con todo. No sé qué podrá tirar, pero protegemos, torre infierno, vale, se viene a la desesperada con globo, pero me da igual porque no te da tiempo y acabo ganando. ¡Un saludo!